Vamos adelante y para toda la raza que nos está pidiendo algo, algo movidito, algo a ritmo de guapango, claro que sí, algo de los cachorros de Juan Villarreal, así es que continuamos con ese tema. Vámonos, márcale compadre, márcale que suena y dice... Vámonos, 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 márcale que suena y dice... Vámonos...